Por quererla una mujer me anda entandeando Uy 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 que miedo Si me van a desterrar me avisan cuando Con gusto no me voy Me quedo Mientras salga a platicar nomas conmigo Yo aquí estaré presente Aunque tenga por tu amor mil enemigos Que me hablen nada mas De frente De un rancho a otro esta mi destino De un rancho a otro esta mi querer Mientras nos querramos será mi camino De un rancho a otro por esa mujer Como dicen los que troban los corridos De los que son valientes Que a la buena son amigos del amigo Y sepan que asi soy Por suerte Mientras salga a platicar nomas conmigo Yo aquí estaré presente Yo aquí estaré presente Aunque tenga por tu amor mil enemigos Que me hablen nada mas De frente De un rancho a otro esta mi destino De un rancho a otro esta mi querer Mientras nos querramos será mi camino De un rancho a otro esta mi querer Por esa mujer Mientras nos querramos ser Mientras nos querramos ser Mientras nos querramos ser Mientras nos querramos ser Mientras nos querramos ser